Además, conmemorar los 39 años de la entrega del informe de la CONADEP, que realmente, esos sí fueron héroes, ellos sí fueron quienes pusieron el cuerpo, ellos sí fueron quienes realmente investigaron a quienes tenían el poder en ese momento, ellos sí fueron realmente quienes a la Argentina le hicieron bien y quienes hicieron justicia. Ahora, orgullo de cómo se comportó aquel peronismo, y sobre todo en el año 79, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue con Raúl Alfonsín que se pensaron cosas. Y sería, la historia de Salvador no es una mala historia. Entonces, no entiendo cómo él no va a reconocer que la lucha juntos del radicalismo, del peronismo, del pueblo, hizo que el partido militar fuera derrotado en la Argentina. Y no, 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 no. Pero no, 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 no. Gracias.